Bueno, aquí estamos ya a las 5 de la mañana tomando el aeropuerto para el centro de Moscú, desde el aeropuerto de Domodevo. Pues es la noche, difícil de dormir. Solo que... 12 horas o algo así durmiendo nada más. Y bueno, como ven, pues es un lindo bosque aquí. Un lindo día, mañana. Sí, el día está bueno, pero un poco frío. Y llevan esperando que aparezca algún oso por ahí. Se acerca, hoy es el opening. Ah, verdad. Hoy es el opening, hoy estaremos enviando videos desde el opening, Venezuela para adelante. Y ahí veremos qué tal es eso. Veamos con qué nos sorprenden los rusos.